La tercera copa de drifting cautivó a todos los amantes de los motores que llegaron al autódromo La Guasima. El sector de las S se convirtió en una batalla de derrapes controlados. Gabriel Monge con su Toyota Corolla, Daniel Quiroz a bordo del Nissan, Mario Brenes con el Supra y Andrés Solano con el Nissan 240SX demostraron su agilidad al volante. Monge y Salas tuvieron algunos problemas en cada una de las curvas para controlar el auto mientras que Brenes se enrumbaba hacia la final que precisamente la disputaría ante Solano. Ahí los pilotos más experimentados en esta disciplina dieron lo mejor de sí con lanzadas perfectas que puso a dudar a los jueces. Ya en la prueba final, un pequeño descontrol de Andrés Solano le dio el primer lugar a Brenes. Con la vuelta de la victoria, Brenes se une a los ganadores de este año donde destacan Daniel Quiroz y Andrés Solano. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.